Bueno, Rafa, llega el momento más complicado del día, el atardecer, qué bonito está, ¿eh? Sí, sí, aquí en el monte, ¿no? Además. ¿De qué tres platos te llevarías un contenedor de estos de barco a una isla desierta? ¡Joder! Fruta, muchísima. Si a una isla desierta, mira que en las islas hay frutas, ¿eh? No, pero... Ojo muy bien, ¿y si no hay fruta de la de aquí? La fruta me gusta mucho, combinarla y hacer licuados con fruta entera, eso me encanta, no falte nunca. Luego, empanada gallega, fíjate, me encanta, yo soy medio gallego y la empanada yo creo que es un plato que es muy completo. Empanada gallega me llevaría un montón. Me gusta muchísimo el atún crudo, o sea, entonces, pero también lo podía pescar allí. Entonces, no sé, algo para condimentarlo. Un poco de wasabi, un poco de salsa de soja y... Sí, 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 unos palitos del árbol y así. ¿A quién pondrías a dieta? Lo primero que se me viene a la mente es la política en los malos rollos, pues no. Me pondría a dieta a mí mismo. ¿Y qué dieta te pondrías? Me pondría a la dieta de comer todo lo que quiera, que no lo hago. ¿Encima de quién te comerías un sashimi? Mujer, ¿quieres que te diga otra cosa? No, de mujer. Yo respondería lo mismo en tu lugar. ¿De la mía? Yo de la mía, yo de la mía. Si pudieras erradicar, por decreto ley, una moda culinaria, una costumbre, ¿cuál sería? La comida rápida anterior a la nueva que estamos creando en España. ¿Qué te parece? Rafa sabe movidas. ¿Para quién te gustaría cocinar? Para la gente a la que yo quiero, amigos, familia, que es lo mejor. Creo que es la mejor red social que hay, además. ¿Quién te gustaría que cocinará para ti? Tú otra vez. ¡Qué alegría, qué alegría, hombre! ¿En serio? Claro. ¡Toma! ¿Al lado de quién te sentarías para disfrutar de un menú degustación de 15 platos, con maridaje incluido? Alguien que tenga pasta. Para que pague, ¿no? Claro. Alguien que lo aprecie. Mis hijos. Mira. Sí. Mis hijos, tengo uno de 9 y otro casi de 4 y les estoy llevando por el camino de que sepan comer, sepan cocinar bien. Sí, sí. Y lo disfrutan, ¿eh? El maridaje lo dejamos aparte en esta ocasión, ¿no? El maridaje de vinos. De vinos, digo. Para mí, ¿no? Por el contrario, ¿al lado de quién no te sentarías ni para una caña rápida y una tapa? De Donald Trump. ¿Cuál es tu especialidad infalible? Me pasa igual en la música, que no sé hacer platos reconocidos que estén en libros. Yo me invento las cosas. Entonces, creo que mi especialidad es inventarme... Improvisar. Es improvisar con las cosas que tengo. ¿Eres de los de cuidarte así en general y darte algún caprichito más medido o más bien es como, a la barra libre de pitanza y luego me pongo a dieta estricta? He aprendido a comer en los últimos años, pero aprender a comer no es... es un poco comer de todo, pero comer sabiendo mezclar y sabiendo cantidades, ese tipo de cosas. De la... Como que sin pasarte... Sí, sí, sí. ¿Proteína preferida? El buey. Me gustan ya... Hace tiempo, cuando era yo más tierno, me gustaban los hormonitos tiernitos. Ahora ya soy mayor, también me gustan las que ando más hechas. ¿Grasa preferida? La del jamón. La del jamón. Ibérico. Eso va ganando puntos. Claro. ¿Hidrato preferido? Las patatas, sí, desde pequeño, desde pequeño... Hay que tener cuidado con las patatas, pero es un vicio sobre todo, esas que están fritas que crujen mucho, que no tienen, no son planas, esas bolsas que compras que están así que crujen. Eso es un vicio. ¿Cuántas calorías? No, no. Las calorías las cuento en los conciertos. Las que pierdes, ¿no? Sí, sí. Cierto, eh. Cierto, cierto. Y serán por miles. Los conciertos son duros porque, ¿sabes qué? En los conciertos, la dieta es malísima cuando estás de gira porque antes de los conciertos no cenamos porque no puedes. Y después cenas fatal porque cenas a lo mejor a las dos o a las tres de la mañana. Porque tienes que recuperar y no tienes un buen cátedra. Las calorías entran un poco a destiempo y no hay otra forma de cenar. ¿Truco para cuidarte? No castigarte. Si tienes... Para cuidarte tienes que hacer ciertos sacrificios. Pero son sacrificios si tú lo ves como sacrificios. Claro. Si ves la ventaja de, ¿sabes? De esto me está haciendo bien, pues no tengo ningún problema. Es de la mente. Totalmente. O arrindongada, confesable, favorita. Una que he tenido que hacer muchísimas veces. Lo típico de llegar después del concierto al hotel, muerto de hambre, abrir el minibar y decir, aceitunas y toblerones. ¡Pum! Todo adentro. Todo adentro y los pringles y todo junto. ¿Un sitio para comer? Los espacios abiertos. Me gustan las terrazas, el campo sobre todo. Fíjate que ahora con los niños estoy poniendo en práctica el cocinar para hacer picnic. Porque yo cuando salgo de picnic no voy de bocata. Voy de mantel, navajita y de todo. Sí, sí. Hay que inventar un arte culinario para los picnic. ¿Un sitio para no comer? Una... Porque sería de esas rápidas que no saben lo que estás comiendo. ¿Arguiñano o Jordi Cruz? Los dos tienen sus cosas. Es que yo no me gusta decidirme por nadie. Todos tienen cosas interesantes. Si fueras un plato, ¿qué plato serías, Rafa? Dime tú si fuera. Hondo. De postre no, de postre no. Primer plato. Eres un grande. Gracias. Gracias. Gracias.